Las máximas autoridades de la provincia junto a directivos provinciales del municipio cruzense evaluaron de manera integral aspectos organizativos de legalización y financiamiento en aras de impulsar el ambicioso programa de fortalecimiento que por decisión unánime se realizará en cruces, territorio cienfueguero, sede de las actividades por el día de la rebeldía nacional. Que yo recuerde una inyección tan grande como esta nunca la había tenido y el 26 de julio hace bastante años, yo pudiera decirle alrededor de 20 años posiblemente que no se le da la sede el 26 de julio cruz. Según se informó, está previsto que de manera general se ejecuten 130 acciones constructivas donde se incluirán consejos populares y asentamientos distantes de la cabecera municipal. Algunas son un proceso de fortalecimiento de estructura, tal vez de reparación y mantenimiento que no llevan mucha envergadura, otras son un poco más complejas, pudiéramos decir la farmacia principal del territorio que hoy está deprimida totalmente con un estado constructivo bastante desfavorable, esa lleva un poquito más de recursos, un poquito más de tiempo para poderla trabajar. El resto de las obras de manera general, bueno, son reparaciones tal vez de paredes, de hidrosanitarias que se están intencionando y que se están trabajando y la mayoría, bueno, por supuesto llevan una pintura de manera total la obra desde la fachada hasta la parte interior de la sobra. En esta reunión se insertó una obra que no estaba planificada, pero que por su connotación debe concluirse para el 26 de julio. En el caso de la plaza de actos fue algo que surgió hoy y que, bueno, el secretario decidió que fuera el regalo para el territorio de cruce por haberse decidido que alcanzara la sede, que tendremos que estar identificando el local o el lugar donde se puede estar haciendo esa plaza de actos para poder después ver la cantidad de recursos, hacer el levantamiento de los recursos para poderlo iniciar. Estas acciones deben ser financiadas a partir de la contribución territorial. Sin embargo, Cruces es el municipio que menos recauda financiamiento. Por esa vía apenas ingresa unos 900 mil pesos. Entonces, ¿cuál será la estrategia para respaldarlo? La provincia hoy nos inyectó un millón de pesos para el proceso de fortalecimiento y otros que pueden estar, por ponerle un ejemplo, el comercio de la gastronomía de sus propias ventas, de sus propios ingresos, financian con un millón 100 mil pesos todas las obras que se programaron en el programa de reparación y mantenimiento. Las unidades presupuestadas, por supuesto, todas salen en el plan y en el presupuesto que tienen asignado. Este programa debía estar más adelantado. Según orientaciones, la entrega de los recursos a Cruces es una de las prioridades en la provincia, sin embargo, han existido trabas. Hoy el municipio no ha tenido el 100% de los recursos para iniciar la obra y que hoy, bueno, en el intercambio que se tuvo con el gobernador y el secretario de la provincia se pudieron definir algunos asuntos y después las orientaciones que pudo dar en el intercambio que tuvo con los directores provinciales. ¿Confía usted en eso? Yo pienso que sí. Los otros nos toca a nosotros empujar y echar a andar la maquinaria para que las cosas salgan y poder cumplir con la meta que nos pusimos para cada una de las obras. Conocemos que la economía cubana está asfixiada por el bloqueo estadounidense, pero con la responsabilidad de los cuadros y el concurso del pueblo, Cruces podrá transformarse y crecer. Damaris Leiva Feijó, Noticur.